El hermano de la Calión ha oído desde Vitoria a Pampona. En el puente de Navarra la banda de música de esta vía interpretará la obra del inmortal Betone. Recuerdo de la batalla que la contempló hace cuatro días en Vitoria. Los beneficios de la obra los pedió a los damnificados de ambos bandos. El Aja genera la inglesa de la lucha de Llané. Un ejército hoy llamamos Miriam Agurutatua Raúl. Llamamos Miriam Frances Bordaro en Nueva York a Liga Borrutatel. Y un buco por en el parico de la lucha de Llanca Raúl. El Aja genera la inglesa de la lucha de la Llanca Raúl. Llamamos Miriam Agurutatua Raúl. Llamamos Miriam Agurutatua Raúl. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.